¿En qué momento de tu vida notas que la gente te empieza a pedir ayuda por redes? Hostia, pues empezó muy temprano en realidad, porque yo empecé a crear contenido de desarrollo personal con 15 años. ¿Con 15 años? Con 15 años en España y me atrevo a decirlo, hablando a Cámara de Desarrollo Personal estaba yo en redes sociales. Estaba un Sergio Beguería por YouTube y demás, pero yo me metí a TikTok el primero a hablar de desarrollo personal. Tú eres de los primeros que me salió. Con 15 añitos y claro, no había nadie y de no haber nadie, pues oye, igual con tus primeros 1.000 o 2.000 seguidores ya tenía mensajes por privado muy duros para la edad que tenía y que tampoco sabía gestionar, porque te viene gente de, es que tengo tendencias suicidas, es que tengo depresión, claro, yo ahí no sé tratar una depresión con 15 años. Y lo que me sorprendía era la barbaridad de gente joven con problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, tendencias suicidas. Y fue abrumador, o sea, yo pasaba entre 8 y 10 horas al día contestando mensajes, intentando ayudar a la gente desde una etapa muy temprana. ¿Crees que falta comunicación entre padres e hijos? Sí, sí, porque creo que se está delegando mucho a las redes sociales, o sea, al que tú cojas y a tu niño le des un móvil y cuando los educa un móvil, ¿sabes? Y el algoritmo es, aquí en España el algoritmo tiende a lo que tiende y no tiende a que tú aprendas de desarrollo personal y crecimiento, tiende a vídeos de mierda y tiende a creadores de contenido que te dicen que están estresados y que no quieren vivir más. ¿Sabes por qué lo ves? Gente que solamente, pues oye, se dedica al entretenimiento y hace gilipolleces y piensan como auténticos gilipollas porque, y te hacen bromas de mal gusto o cosas por el estilo y al final lo aceptan como normal. Entonces, sinceramente, no me ha pasado en casa, pero tú con el nivel de conciencia que tienes y cómo has educado a tu hija, lo que me comentabas, que los valores que le implementabas, los ciertos hábitos que no debe cometer, oye, la televisión es una mierda, no la veas, fin. Pues esas cosas que padres a día de hoy no hacen y ves a niños con tres años que llevan mejor la tablet que yo, dicen, los está educando un aparato electrónico. ¿Quién está educando a tu hijo? Porque ellos no. Los están educando creadores de contenido, los están educando los medios y eso al final va a provocar que tú no tengas el control de los valores o de las acciones que va a hacer tu hijo. ¿Sabes? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es falta comunicación? Sí, falta mucha. Y el saber mantener una relación padre-hijo-madre-hijo sana, que confíen en ti, que te cuenten sus problemas, que no lleguen a tener tendencias suicidas o ansiedad por lo que le dicen en clase o por lo que están viendo, por situaciones X, ¿sabes? Es que tú puedas llegar a tener la confianza de poder hablar bien con tus hijos. Creo que eso se ha perdido. ¿Por qué piensas que muchos colegios, bueno, por no decir la mayoría, tapan el tema del bullying? Hombre, no da buena imagen. Para mí, o sea, desde... Ya te digo, yo dejé los estudios con 16 años, del sistema sé lo que he visto. Evidentemente, pues, si tú, yo como padre me pongo ahora y veo que en un colegio hay más casos de bullying, de suicidio, de abusos, de maltratos, ahí no voy a llevar a mis hijos. Y también las subvenciones, quiero decir, todo por detrás va un todo de billete. ¿Sabes? A esas instituciones no les interesa mostrar una mala imagen. O sea, para mí es eso. O sea, no lo van a ir gritando. Lo van a intentar tapar, ¿sabes? Como puedan a las espaldas y poco más. ¿Vale todo por dinero? No. Porque esa gente actúa así por reputación y por dinero. Tal vez se sale un poco del tema, pero... Dices, si mañana te doy 10 millones de euros, ¿los aceptas? Sí. Si no está acondicionado. Y si te digo que te doy 10 millones de euros, pero mañana ya no te despiertas, ¿los coges? Claro. Entonces, no vale todo por dinero. ¿Sabes? Ahí valen más los valores, quién seas tú como persona. Cosa que también falta hoy en día. Efectivamente. Valores cada vez y menos. ¿Qué es para ti el éxito, Hugo? Lo contesté hace poco en un podcast. ¿Por aquí tal vez? Sí. No, porque me gustó mucho la pregunta y me hizo pensar. Y de hecho lo he pasado muy mal y meto ahí un poquito de historia. Porque claro, te dejan los estudios. Empiezo a trabajar como camarero. Tus padres en casa con la presión de... Joder, es que... Tío, que vengan unos amigos de tus padres y le preguntan, oye, ¿qué hace tu hijo después de dejarse los estudios? Y digan que es camarero. Pues les toca a los cojones, ¿sabes? De no sentirse orgullosos. Y después de cuatro años conseguí, pues eso, resultados en redes, abrir una agencia, llegar a ganar los 10.000 euros al mes, ¿no? Que me puse de meta hace cuatro años. Y ahí me di cuenta que no era feliz. Que había llegado, que tenía libertad, porque para tener 19 años, pues 10.000 euros al mes está bien, ¿no? Oye, ya lo creo. Ok, tienes esa libertad de moverte, de no mirar la cuenta, tal. Y me di cuenta que no era feliz. Que había dejado de lado muchas cosas que el dinero no podía comprar solamente por ganar dinero. Había dejado de pasar tiempo con mis padres, con mis seres queridos. Había dejado de pasar tiempo conmigo mismo. Me había descuidado. Había dejado de hacer todo aquello que me había llevado donde realmente estaba. Y cuando me hicieron esa pregunta, llegué a la conclusión interna de que, cuando tienes éxito, vives todos esos momentos que el dinero no puede comprar. Que es tiempo de calidad con tu familia. Momentos bonitos con tus amigos. Porque imagínate que tus amigos trabajan y demás, y pues no sois todos multimillonarios y vivís lo que queréis. O sea, pues imagínate un almuerzo con tus amigos de toda la vida, con tus amigos emprendedores. El disfrutar de una tarde en pareja, mirando un atardecer. Que igual te mueras mañana y es el último que ves hoy. ¿Sabes? Entonces, para mí el éxito a día de hoy es eso. Es poder vivir momentos que el dinero no puede comprar. Una conversación con mi padre. ¿Sabes? Decirle buenos días a mis abuelos. Imagínate que esté enfocado en ganar dinero y un día baje, no vea a mis abuelos. Y diga, sí, hay medio millón en la cuenta del banco. Y qué, no le he podido decir buenos días a mis abuelos otra vez. Entonces, para mí el éxito es eso. Qué bonito. Los éxitos yo creo que lo más importante es poder compartirlos y celebrarlos con gente que quieres. Porque hay gente podrida de dinero, que está sola, como las ratas, para que haya el dinero. Me ha gustado mucho la respuesta. ¿Eres feliz, entonces? No soy feliz. ¡Oh! ¿Ahora no eres feliz? Ahora mismo no soy feliz. Estoy súper, súper agradecido de la vida que estoy viviendo y del proceso que estoy viviendo. Y estoy... De hecho, lo hizo uno de mis mentores, que el objetivo no es la felicidad, es sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. Para mí, tal vez sea un tema de creencias, la felicidad son momentos. Lo que te decía, ¿no? El despertarme al lado de mi pareja y decirle buenos días, ver a mis abuelos, ver a mis padres. Hay momentos de felicidad. Después, cuando estoy en el campo de batalla, pregúntale a un guerrero si cuando está ahí en las trincheras es feliz. Está en la batalla. Es su deber. Yo lo noto como mi deber. Es mi proceso. Tengo que estar formándome, aportando valor, creciendo como persona. Ahí no soy feliz. Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Y después, gracias a ese proceso y al dejarme la piel cada día en lo que hago, puedo disfrutar momentos de felicidad. Pero es un tema de creencias. El otro día le preguntaba a un amigo y me decía que él sí era feliz. Que había conseguido llegar a ser feliz en todo momento y que disfrutaba de su vida al 100%. Y eso es lo que a él le servía. Creo que aquí la felicidad es un poco lo que a ti te sirve. ¿Sabes? Pues oye, tienes comida en la nevera, un sitio donde dormir, tienes educación, tienes a tu familia, ¿puedes ser feliz? Por supuesto que puedes ser feliz. ¿Puedes ser feliz en la cárcel? Puedes ser feliz en la cárcel. Es una meditación buena. ¿Sabes? De Rafael Santandreo. ¿Podrías llegar a ser feliz estando en la cárcel y sin un brazo? ¿Podrías llegar? Pues hago ese tipo de meditaciones y he llegado a esa conclusión de que puedo vivir momentos de felicidad gracias al esfuerzo que pongo diariamente. Porque si siempre vivo en esa felicidad constante y en ese hedonismo de hacer lo que quiera, cuando quiera, de nuevo se me olvida lo que he tenido que hacer para llegar a donde estoy, dejo de hacerlo y vuelvo a caer. Entonces esto es lo que me funciona a mí.